Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias amigos televidentes por estar una vez más en la entrevista número uno de Política. Aquí invitamos a todos los candidatos alcaldes, la mayoría son invitados de lujo, pero siempre hay uno que es más de lujo de lo normal. Después de decir que nos pueden ver en Señal Directa, que nos pueden ver en Cable Tiego, Cable Claro, Canal 67 y en las páginas de Facebook Live, STV Canal 67 y también en YouTube como STV Canal 67. Después de decir esto, que también salimos los lunes y los viernes de 7 a 8 de la mañana con una entrevista y de 12 del mediodía a 1 de la tarde con otra entrevista. Pues aquí es Café con Pan, la entrevista de los políticos, de los candidatos de elección popular, como alcaldes, diputados al Parlacen, diputados a la Asamblea Legislativa, candidatos a la Presidencia de la República y también de la Vicepresidencia. Hoy nos visita alguien que ya prácticamente está siendo, ya es famoso pues, o sea, ya es conocido de ustedes, es alguien que tiene mucho, mucho, mucho liderazgo en San Salvador Este. Él es el representante, el candidato, el líder, ¿cómo le podría decir? Alguien que solamente es comparable con una estrella de cine, pues, o sea, estamos hablando de Yosafak Benítez, ¿verdad? Exacto, Yosafak Benítez. Gustazo, buenísimo, aquí, bienvenido a Café con Pan. Este es su casa, este es su programa, puede venir las veces que usted quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Solamente que estoy viendo que esa presentación estuvo bastante buena. Ah, ¿le gusta? Ah, sí, no, buenísimo, ya la vamos a grabar porque... Es que hay, al César hay que darle lo que es del César, ¿me entiendes? O sea, candidatos nuevos como usted, y esto lo digo como ciudadano, candidatos con un rostro nuevo, eso es lo que está demandando el país, eso es lo que está queriendo el país. Nosotros, este programa de entrevistas políticas, traemos a los candidatos, se los presentamos a ustedes, ustedes los evalúan, y viene un evento electoral el otro año, vamos a cambiar autoridades, vamos a cambiar alcaldes, vamos a cambiar diputados, vamos a cambiar al Parlacen y también posiblemente a la presidencia, o reelijan al señor presidente por la popularidad que tiene. Claro que sí. Ah, entonces, igual que el señor presidente, que al César lo que merece el César, pues igual usted, hermano, ¿me entiendes? Igual usted, y sobre todo que tiene gran parecido. Yo siempre aquí lo he dicho, aquí lo he dicho, aquí en este programa, que el candidato alcalde del cambio democrático, allá en San Salvador Este, es el Nayib Bukele 2.0. Se parece y se parece. Son las cachuchas le faltan, hermano. Bueno, si me las pongo a veces, pero cuando ya estamos aquí en el canal... No, y si se lo pone el presidente, ¿por qué no la va a poner usted? Dígame. Buenísimo, no, mire, la verdad que, bueno, primeramente agradecerte nuevamente por la segunda oportunidad que nos has dado para poder estar aquí con tu audiencia también. Y, pues, segundo, pues, esa camisa es bastante grande, creo yo, o sea, de la del presidente, porque... Pues sí, pero como nació, pero, bueno, nacen cada 100 años, nacen cada 100 años, para esos líderes. Y quién dice que usted no puede ser ese otro nacimiento. Bueno, o sea, primeramente Dios, que hagamos un buen trabajo. Por eso, o sea, si tiene sensibilidad social, si usted se identifica con las necesidades del pueblo salvadoreño, hombre, no descarte ninguna posibilidad. Muchas gracias. Porque el único rival, según las estimaciones que nosotros hemos hecho ahí en San Salvador Este, el único rival, o los que van a competir por la silla de ilicia, es usted y el actual alcalde. ¿Nadie más? Claro, claro. Nadie más. No, claro que sí, ¿verdad? Fíjese, a veces que, con lo que mencionabas al principio, que, bueno, yo creo que todo el mundo en El Salvador, yo creo que ya estamos, y disculpad la palabra, ya estamos hartos de los políticos. ¿Verdad? Porque son los mismos que han venido, periodo tras periodo, prometiendo cosas que no pueden prometer. ¿Ejemplo? ¿Verdad? Por ejemplo, por decirte algo, yo te puedo decir, miren, señores, ¿qué es lo que ustedes necesitan aquí? Sí, con solo preguntar ya sabemos que son mentiras, porque todo aquel que aspira para un cargo público tendría ya que conocer ya las necesidades de la gente. ¿Y usted las conoce? Y para que ahorita nosotros, ahorita venimos nosotros de platicar con unas personas del lago de Ilopango. Y estamos hablando... Pero tengo entendido, según lo manifiesta el actual alcalde, que allí es un paraíso, ¿no? Bueno, lo que yo siempre digo, yo le digo a la gente, mire, no me crean a mí. Con el, ¿cómo se llama? Basta con solo ir. La ciudad esa, flotante, ¿cómo se llama? Ah, eh, 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 Vía Vela. Ah, Vía Vela. O sea, mire, mire, eso de la dos es una farsa completa. O sea, basta nada más, como yo le digo a la gente, no me crean a mí. Vayan a Ilopango, platiquen con los ciudadanos de a pie, con los verdaderos ciudadanos, con los emprendedores, con la señora de la tienda, con la señora que hace pupusitas en la noche, tortillas. Con esa gente preguntemos, ¿qué piensa usted desde el alcalde? O sea, ¿qué obras ha hecho él aquí? Fue usted el que me dijo que él estaba como una especie de... Arriba, pues, la oficina. Bueno, bueno, él no ocupa el... El despacho municipal. Ajá, el despacho municipal que todo el mundo ha ocupado. Tradicionalmente. Sino que ahí, de lo que hay, es como un cubo, donde él arriba, él tiene su oficina. Ahora, está bien, póngale que está bueno, pero mire, aquí hay una cosa. ¿En dónde está hecho el cubo? En el parque central. Prácticamente ahí no hay parque central. ¿Cuándo se había hecho...? Es la plaza de Coima. No, 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 no. Estamos hablando del parque central. El que está enfrente, el que está enfrente. Es otra cosa. Donde está enfrente la alcaldía, ese, el parque central. Es el parque central. Ahora bien, si usted va allí, no hay parque. Lo que hay, hay un parqueadero de motos del CAN, cosas, o sea, nada que... Y todo eso usted lo va a cambiar, porque usted es lo más seguro que puede ganar. Mire, es que nosotros lo que queremos cambiar es eso. Y aquí yo vengo hablando aquí como ciudadano, no como político. Si nos vamos como políticos, yo le diría, vamos a dejar eso, vamos a hacer tal cosa, vamos a estar a otro lado y qué, qué. No, vamos a hablar de lo que nos interesa a los ciudadanos. ¿Qué es lo que le interesa a los ciudadanos? Que prosperemos todos. Número uno, incluso también, que hay ganas de verdad. Bueno, lo más difícil ya está hecho. ¿Cuál más difícil? La seguridad, papá. Ah, pero esa es una seguridad. La seguridad. ¿De ser el presidente? Por supuesto, es que hay que darle honor a quien honor merece. O sea, hoy puede usted andar en la Popotlán, puede andar en... Donde sea, pues, donde sea, ahí en las colonias de Soyapán, o en las de San Martín, que eran peligrosísimas. Bueno, aquí a veces subimos en un proyecto, Santa Teresa, o sea, un lugar donde todo el mundo sabía que entrabas, pero no podías salir. Sí, podía salir, pero pagando. No, podía salir, pero en una caja. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, ahí sí, pero si nos vamos a lo que es Soyapango, Colonia San José, La Campanera, incluso en La Campanera, nosotros hicimos un torneo. Llevamos un equipo. ¿Puede usted creer que yo no conozco La Campanera? ¿No conozco La Campanera? No la conozco. Mire, el lugar es bonito porque hasta una vista tiene, hasta hay una vista bonita. Por miedo, o sea, que hay que ser realista. Claro, pero nosotros fuimos los primeros que hizo un torneo, que llevamos personas de Las Margaritas hasta La Campanera a hacer un torneo relámpago. Ya está todo eso, ya está todo eso libre de maras, libre de pandillas. Incluso ahí llegaron de los de medios de comunicación salvadoreña y llegaron de los de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? New York Times. ¿Verdad? Llegaron ellos, que son gringos, pero o sea, llegaron a ver que era... Para ver si era cierto. Para ver si era cierto. A ver si no habían problemas. Exactamente. Y ahí usted puede ver que eso es un avance grande, número uno en el país y número dos para la municipalidad. Es que eso es un logro que la comunidad internacional lo valora muchísimo. Bueno, pero partiendo de que tenemos seguridad, y eso es un gran avance, es un gran avance. ¿Qué piensa hacer el futuro alcalde de San Salvador Este por estos cuatro municipios? Con detalle, papá. Claro, mire, me encantaría, pero créanme que me encantaría mucho extenderme con los proyectos que traemos, pero si yo los saco ahorita... Se los van a copiar. No, no, bueno, esa es una. Pero la más importante, ¿cuál es? La más importante es que el tribunal no puede decir que estamos haciendo campaña avanzada. Es que una cosa es hacer propuestas y otra cosa, ¿cuáles son las proyecciones que usted tiene? Que al final de cuentas casi viene siendo... Más bien, nosotros los traemos y se los voy a decir así superficialmente. No, las proyecciones, no propuestas. Pero uno, queremos mejorar, fíjense que hace como unos meses una persona comentó en las redes que tenemos. Correcto. Y puso él, este muchacho solamente anda arreglando calles, poniendo iluminación, haciendo otras cosas, pero... ¿Y qué más quiere? Pero no se pone a pensar, dijo, en que la canasta básica se está alzando. Podría ser. Ahora bien, permítate, vine yo y yo le digo a mi esposa, mira, fíjate que esta persona está hablando... La canasta básica es algo mundial, o algo que se puede resolver desde una presidencia, pero un alcalde no. ¿Un alcalde no lo puede hacer? No, y claro, claro, sí. Vamos a ver. Vino mi esposa y me dice, no, fíjate que tiene razón el señor. Si nosotros cambiamos esa forma de pensar que los alcaldes no pueden hacer eso, créeme que vamos a beneficiar a muchas personas. Bueno, pero usted diga cómo pues, porque yo no... No, 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 no le voy a decir cómo ahorita, pero se lo voy a decir eso. Pero se lo voy a decir eso, mire. Cuando nosotros le tomamos importancia a la economía de nuestros ciudadanos, automáticamente la economía de la municipalidad crece. ¿Por qué? Porque quién es el solo que paga impuestos. Todos los de la comunidad. Y porque hay personas que ni siquiera pagan impuestos, porque se cuidan, o sea, que no tengo piso. Y allí ponen ellos, pague los impuestos, se les va a quitar... Bueno, si van al recibo de la luz, tienen que pagarlo por ley. Pero hay personas, y se lo digo porque también nosotros que lo hacíamos cuando estaba con mis papás, me decían, mire, solamente pagate la luz y los impuestos después los pagamos. Pero hoy ya viene incluido en el recibo de la luz. Por eso que así viene. O sea, hoy se tiene que hacerlo. Pero ahora bien, pero lo que me refiero yo es a este punto, que hay que tomarle bastante importancia a la forma de prosperar de las personas. Como lo que yo menciono siempre, en Soyapango. Soyapango somos conocidos como el municipio de la industria. Pero como lo que yo digo, y perdonen la palabra, pero jodemos a nuestros emprendedores. Digamos, no joder, pues... No, claro que sí. Y allí caben las palabras, y te voy a decir por qué. En el momento que yo vengo y usted pagaba, pónganse cuatro dólares o tres dólares como impuestos... Yo cambiaría de palabra, fíjese, sobre todo de un futuro alcalde. Ah, ¿cuál palabra pondría? Yo pondría obstaculizamos a nuestros emprendedores. Obstaculizamos. Sí. Va, pero que mire, es que esas son las palabras, y ¿sabe por qué? Es que joder como... No, es que le voy a decir eso, ¿por qué? Mire, le voy a decir por qué, mire. Digo yo, no sé, va. No, es que mire, es que hay una parte... Ahí está el escrutinio, papá. No, buenísimo. ¿Dónde está la gente? Es que mire, hay una cosa, mire. Cuando ya rebalsa la inmoralidad, se puede llamar, o cuando ya los ciudadanos, y eso me van a entender la mayoría de ciudadanos... No, se está refiriendo a la actual gestión edilicia de Sollapango, o en general... No, es que esta es una herencia que hemos tenido. Desde que yo tengo, ¿cómo le digo?, razonamiento, conocimiento, yo me he dado cuenta que aquí ha sido todo puramente. No, es mentira. Y yo no voy a venir, dice, pura paja, y ahí te cabe la palabra. Sí. ¿Por qué le menciono así a ustedes? Porque, mire, yo le podría decir es que, mire, es que lo que pasa es que aquí eso, mire, que nosotros, y con palabras bonitas, cuando en este punto que estamos, créame, eso es algo indignante. Que usted venga y usted le quite a una anciana tres dólares que le cobraban antes, ahora le están cobrando hasta 15 dólares. ¿Y usted va a quitar eso? Oigan, claro que sí, y escúcheme, ¿cómo cree usted? Dígame, 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 dígame a las cámaras. Ahora bien, ¿por qué le digo a usted eso? Porque resulta que aquí uno, no podemos decir, eso es una injusticia. ¿Ya usted solamente está ofreciendo por estar ofreciendo? No, es que, mire. ¿Acaso no se va a desfinanciar la alcaldía? Porque ellos ya están presupuestados con todo ese montón de plazas que tiene. Ya lo dijo ahorita. No. ¿Qué dijo ahorita? Que usted, un montón de plazas. Un montón de plazas innecesarias. Sí, entonces usted las va a quitar. Mire, como empresario se lo digo. Yo tengo personas claves en puestos claves. Y yo no tengo, no creo que tengo gran gentío por gusto. ¿No cree usted que hay demasiados empleados para la función? Es que, mire, mire. Para que cumplan. Vaya, por ejemplo. Mire, tenemos empleados municipales que ya son viejos de estar trabajando en las municipalidades. Esas personas son dignas hasta que se le aumente el sueldo. Pero póngame usted a pensar eso. O sea, cualquiera podría decirle, y se lo voy a decir así. No, hablemos, claro, claro. La gente podría ser hasta pura demagogia, fíjese. Podría ser demagogia, pero como aquí hay una cosa, como lo que yo digo. Una buena administración, porque le recuerdo algo incluso a la gente. Realmente, en Soyapango y Los Pangos y hasta San Martín. Fíjese, la persona es tres municipios grandes, de los cuales allá hay industrias. ¿Cómo es posible que Soyapango recauda 5.8 millones mensuales y las calles las tengamos? Y aquí sí cabe la palabra, jodidas. Y se lo digo como... Y me gusta la palabra usted, va. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir por qué, se lo voy a decir por qué. El problema es este, mire, que si nosotros vamos a platicar con los ciudadanos, no cabe otra palabra. Ah, bueno, el vulgo. Es que mire, mire, yo le podría decir a usted, mire, fíjese que ahí la verdad que estamos un poco molestos por las cosas que han sucedido, que nos están robando nuestros impuestos. Bueno, y no solo los impuestos, porque si las... Hay que hablar las cosas como son, mire, aquí es una desgracia. La desgracia han traído a los alcaldes, ¿verdad? Los carros se olvidan. ¿Y qué pasa? Con las calles deterioradas. Claro. Bueno, las calles jodidas, como usted dice, pues. Bueno, ya vio que ya aprendió. Entonces, todo sale más caro, ¿no? Mire, ahí está, mire. Este es un punto. Este es un punto, que si usted pasa en un bache, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fregar la tierra. La tierra, sí, sí, claro. ¿Y eso es de gasto para la municipalidad o para quién? Es para uno, pues sí. Por eso es que yo vengo aquí y yo siempre digo, yo no me considero político. Pero está en la política, hermano. No, por eso le digo, ahora, por decir yo, soy más ciudadano. Mire, le voy a dar una definición de política. No, 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 que la política es buena. La política es buena. Polis es muchos, y ticos pensadores. Ese es un concepto, pero tiene otros. ¿Entiendes? Polis es ciudad, y ticos es gobierno. Ah, buenísimo, ya perdemos una palabra nada, ¿no? Es para que usted vea cómo se maneja el léxico político, pues, que a la gente no le gusta. Es que, mire. Que salen con palabras ahí todas raras los ponentes y la gente dice... Mire, yo podría venirme a sentar aquí falsamente. Y por eso es que le... ¿Y no está falsamente usted? No, por eso le digo a usted. Mire, número uno, por eso es que le menciono. Yo podría sentarme aquí, hablar, mire, querido pueblo, hasta las manos. Querido pueblo, vamos a hacer ahora nosotros tal cosa y hablando como lo que usted hace, palabras hasta rebuscadas. Cuando, por último, el pueblo no le va a entender absolutamente nada. Algunas dos que tres cosas. Algunas dos que tres cosas. Pero, mire, yo no estoy aquí fingiendo que así hablo. No, si yo he tenido problemitas porque digo, Josafat, no hables así. Josafat, mejor hablas. Y yo digo, ¿y de qué otra forma voy a hablar? Y es mejor que lo conozca la población tal como es, hombre. Mire, por eso le digo, por eso yo me considero ciudadano al 100% político, porque ahora estoy ejerciendo la política, se podría llamar así. Pero eso no me quita a mí el amar yo a la gente y el querer un beneficio bueno para los ciudadanos. Pero, ¿de verdad ama a la gente? Mire, basta como le vuelvo a repetir. O sea, ¿por qué le digo una cosa? Y voy a ser honesto, y voy a ser honesto. Antes que yo me metiera a la política, quizás era como toda, ah, sí, amo a la gente y me da igual. No, es que es parte, ¿no? Es que es una carrera para llegar ahí al puesto. Pero ahora que hemos andado nosotros en territorio, créanme, o sea, esa es una tristeza. Y por eso es que digo yo, no existe otra palabra. Bueno. Que estamos jodidos, estamos jodidos, rejodidos. Yo no sé si la vez pasada, yo no, bueno, vamos a ir a un corte. Bueno, ya está. Vamos a seguir con lo de Soyapango. Buenísimo. Ya volvemos, amigos televidentes. Estamos hablando con Josafat Benítez, el excandidato alcalde de San Salvador Este por el partido Cambio Democrático. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar aquí en Café con Pan, el programa número uno de entrevistas políticas. Estamos conversando, aprendiendo, porque no se puede decir de otra manera, con Josafat Benítez, candidato alcalde de San Salvador Este del Cambio Democrático. Estábamos hablando de Soyapango, ¿es correcto? Claro, sí, claro que sí. Por la vez pasada, en la entrevista anterior, pues aquí vino alguien a denunciar, ¿verdad? También otro candidato, de que la actual administración, a las señoras que venden tortillas, le dije yo que, no sé si le dije, no sé, no sé. La cosa es que le estaban cobrando mil quinientos dólares para poder tener la tortillería en la calle. Sí, claro. No sé si eso será cierto. Mire, toda persona está pagando ahorita quinientos dólares, número uno, al año. Por una licencia, ¿va? Por una licencia. Por una licencia, ¿va? Y hace poco, bueno, hace como unos meses sacaron ahí como otro impuesto que andaban midiendo, que ya es otro impuesto más. O sea, prácticamente estaban pagando tres impuestos. Dígame usted, ¿quién va a prosperarse? Así nadie puede prosperar. ¿Y usted qué piensa hacer con respecto a eso? Entonces, número uno, las cosas hay que manejarlas como son. La municipalidad, obvio, es importante recaudar impuestos, pero sin estar fregando a la gente. Porque a la hora que ya comenzamos a fregar a la gente, no estamos haciendo nada y que no para ellos trabajamos. Bueno, se supone. No, por eso, no, no. Sí, porque yo vivo aquí en San Salvador. Nunca he visto yo al alcalde de mi colonia, jamás, nunca, de la verdad lo digo. Nunca, ya no. Nunca, nunca, ni en televisión vaya. Incluso, mire, en Los Pangos, ¿qué es lo que dice la gente? No sé a quién ni lo conocemos. Ni se vino a asomar aquí, ni en campaña se vino a asomar aquí. ¿Y por qué votaron ustedes? Porque me dejé llevar, dice, por la bandera. El fenómeno tsunami, va. El fenómeno de la N. Sí, del tsunami. Pero ahora, gracias a eso, la política ha estado cambiando. Ejemplo. ¿Por qué ha estado cambiando? Porque usted no le puede decir a la gente, mire, votemos por esta bandera. ¿Qué quiere usted que va a hacer la gente? O, ¿qué es lo que usted podría decir? Lo que está seguro, de verdad. O sea, tal vez no implementemos la palabra votar, sino que apoyar, digamos. ¿Apoyar? Es casi lo mismo. Es lo mismo. El presidente Bucarín lo va a apoyar a la mayoría de la población. Pero el presidente, yo estoy seguro que él se puede ir con cualquier partido político, incluyendo ARENA, el FMLN, cualquier partido político, y él gana. ¿Por quién? ¿Qué es lo que nos está demostrando eso? El liderazgo. La persona. El liderazgo. Y eso es bueno. Y ese liderazgo es el que usted está manifestando. Es el que estamos siguiendo ahorita en San Salvador Eze. Es correcto. O sea, porque yo ya me di a la tarea de más o menos investigar todos los precandidatos. No, bueno, no precandidatos, los candidatos actuales. Y sí, hay una competencia cerrada, y se lo digo así, con toda honestidad, con toda amistad, entre usted y el actual alcalde. Sí, no, claro. ¿Entiendes? Aunque, mire, yo podría decir que cerrada, no lo creo. Y aunque podría parecer aquí un poco fanfurista, pero yo, o sea, Dios sabe que no es eso. Sino que estamos hablando aquí de la realidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Háblenos de esa realidad. Y no estamos, y no estamos... Háblenos de esa realidad. No, por serio, de la propia realidad. Tenemos personas que nos apoyan, incluyendo que son personas que están trabajando en la municipalidad. ¿Qué es lo que ellos dicen? José Fález, lo vamos a apoyar a usted. Sí, pero ahorita andamos con la camisa del partido que representa el alcalde, porque ya nos dijeron que si no nos miran en los eventos que hagamos, nos van a quitar. O sea, son empleados entonces. Empleados municipales, tenemos el apoyo de ellos. Y ya hicimos reuniones con ellos. Y estamos hablando, no estamos hablando 50, estamos hablando de una buena cantidad de empleados municipales. Y lo digo aquí, aquí así, públicamente. No con la mayoría, pero digo yo, así sin mentirle, del 100% de los empleados municipales de San Salvador este, ¿qué son? Soy Apango, Hilo Pango, San Martín y Tonacatepeque. Quizás tenemos ya el 80%. Casi todo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía tenemos personas un poco de la cabeza. ¿Por qué? Estamos hablando fanáticas, obcecadas. Personas fanáticas, personas que no le hallo yo ni por qué son así. Ni la razón de ser. Mire, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a estar apoyando a alguien que no ha hecho absolutamente nada y que todavía tiene planeado hacer cosas que no va a beneficiar a la gente y usted lo va a ir a apoyar? No, es que mi bandera. Porque hay personas así todavía. Y esa es la desgracia que nos ha tocado en El Salvador. ¿Por qué? Porque hay personas, es que yo soy rojo y yo estuve en la montaña y soy rojo. No, hombre, ya no, ya pasó. Es que yo soy tricolor, es que yo soy arenero. Eso ya pasó, hombre. Es que yo soy cian y yo, la bandera cian es que la amo. Buenísimo. Pero acordémonos una cosa, que eso no nos ayuda absolutamente para nada. Sino que nos ayuda a seguir retrocediendo más y más retrocediendo. ¿Por qué? Porque por si no se dan cuenta estas personas, ¿Quiénes son los que se enriquecen? Pues sí, los que están... Los políticos, los que están ahí adreus. No, los jefes, pues, los dueños. Los dueños, claro. Esto es igual que los pandilleros. Los de los otros pandilleros pequeños, mire, mire. Con los actuales políticos. Mire, no podría decir yo con los actuales, sino que podría decir desde este, obviamente, desde estos alcaldes, de nuevas ideas, para atrás ha pasado eso. Porque esto es... Con usted no va a pasar. Esto no es un secreto. Con usted no va a pasar. Oiga, y ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué le menciono que eso es que no es un secreto? Si es el presidente que lo sabe. Si no, no estuviera metiendo presos montones de parásitos que hay. Todavía. Y falta todavía. Sí, falta. Y se lo digo aquí, obviamente, falta todavía de meter presos a un montón de gente. ¿Por qué? Porque es justo hacer eso. Como yo le dije en la entrevista pasada, ¿De dónde paga los impuestos usted? Del sudor de su frente. No es fácil que usted esté aquí hablando, hablando y que no... No. Crea algunas preguntas, todo. Todo trabajo tiene su recompensa. Todo trabajo tiene su recompensa. Ahora, y que venga usted a pagarle a alguien, solamente para que él mantenga a sus amantes, para que él mantenga... Dice un dicho... ¿Otra gente eso no hace? Dice un dicho que la política, la religión y los militares, dígame usted, ¿qué trabajo útil pueden hacer? ¿Cómo hacen? Material. ¿Qué trabajo material hace un político? ¿Qué trabajo material hace un militar? ¿Qué trabajo militar hace un religioso? Perdón, material hace un religioso. ¿Sabe cómo lo tipifican? Se lo digo para su conocimiento. Estos son parásitos de la sociedad, ¿me entienden? Que son necesarios para mantener el orden. Para mantener el orden de la sociedad. No, ahí está. ¿Qué dijo usted ahorita? El orden. Póngale usted que vivimos en un país, vaya, como es El Salvador, como ha sido El Salvador, y que no hubieran soldados o policías. No, pues, bueno, soldados no pueden haber, policías sí deben de haber. Por eso, pero... Si no, pues, vamos Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército. No tiene ejército, pero ya dijo usted Costa Rica. ¿Cómo es la cultura de Costa Rica? Diferente. Bien, diferente de aquí. Totalmente. Y no es que ellos sean más y nosotros menos, no. Sino que es la cultura. Pero aquí podemos cambiar la cultura. Bueno. Porque aquí no es que nosotros... Es que el salvadoreño es una cultura que de pandillera es una cultura agresiva. No, todavía está eso. Es que eso está reciente. Pero no son así. Los salvadoreños no somos así. De verdad. Y esto usted lo puede escuchar. Si usted viaja a otro país, puede escuchar que es lo que hablan de los salvadoreños. Ya no. Ya hablan diferente. Trabajadores. No, pues sí. Personas cariñosas entre ellos. Yo viví en Estados Unidos. En la época de la guerra decían que todos éramos guerrilleros. Sí. Ah, ya, bueno. Todos éramos guerrilleros. Igual hace poco, así que todos éramos pandilleros. Pandilleros. Pero hoy, ¿qué dicen? Hoy, en la realidad. Oh, está cambiando las cosas. El país más seguro de Latinoamérica. Y ahorita, ¿qué menciona usted? ¿A quién menciona ahorita? A un político. A Nayib. Es que Nayib no es político, hombre. No, es que mire, oiga. Nayib es como un enviado, hombre. ¿Entiendes? Es alguien fuera de serie. Sí, un enviado. Digamos bien la palabra, un enviado por Dios, porque la verdad. Sí, todos somos enviados por Dios, pero él venía ya iluminado. Todos tenemos una. Él ya venía iluminado, porque sale, está fuera de serie, hombre. Fuera de serie. Imagínese derrotar a dos partidos grandes, maquinaria electorales, uno obteniendo, ostentando el poder, y el otro, tradicionalmente, que se decía que era el partido. Solo Dios lo puede hacer. Que era el partido de los ricos. Y aparece un cipote, un joven, como usted, y gana. ¿Puede usted creer? No, claro. ¿Puede usted creer? Pero esos son los planes de Dios. Y lo más seguro es que va a volver a ganar. ¿Me entiendes? Y así va a ser. Es lo más seguro. Ahora, no así me puedo expresar de los alcaldes y diputados. No, ahí está. Por eso es lo que usted mencionó, dijo usted, políticos, pastores. No, no, políticos no, dije pastores. Dije religiosos. Dije religiosos. Ahí va todo. Ahí va todo. Ahí van mormones, ahí van de todo, de todo. Pero todos jugamos un papel importante. Obvio. Porque aquí podríamos decir, el doctor no trabaja, o el comunicador tampoco trabaja. El que trabaja son los maestros de obra, los que más, los de la construcción. Trabajo material. Ahí está. Trabajo material. Ahí está. Pero este trabajo es intelectual, papá. Por eso. Ahí llega. Vaya, pero es igual que con los políticos, los religiosos. Hay una gran diferencia. Porque mire, el político tiene la capacidad. Dice el político, el fin justifica los medios. No, pero es que eso, ¿qué clase de político vamos a morir? Es que es una enseñanza política de verdad y casi el 90% lo pone en práctica. Sí, pero eso hay que cambiarlo. Mire, ayer estuve viendo yo una cosa, mire, ayer estuve viendo yo algo. Casualmente, por eso le digo que casualmente, porque yo estaba, había puesto YouTube y en la televisión y iba viendo yo para ver qué podíamos ver. Incluso yo me puse y le digo, mira, aquí no hay nada, ahora hay que ver aquí todo. Solo cosas raras, iba. O sea, la cosa es que viene ahí y apareció uno que decía, decía, el Salvador se está convirtiendo en el Singapur. Oye, ven, un país, oye, ven. Y yo decía, Singapur. Ahora sí, estamos hablando, que antes decía el Japón de Centroamérica. Y venía yo y lo puse. Voy a ver qué están hablando del Salvador. Y me pareció algo buenísimo. ¿Por qué? Porque Singapur es un país pequeño también que no es grande. Y ahí estaba una gran corrupción horrible. Pero horrible, una corrupción que todo el mundo se robaba las cosas. Y por eso es que la gente nunca prosperó. Y así podemos ver países como la INE. Bueno, un montón de países arruinados. África tiene un montón de riquezas naturales. Hamburgo es el país más peligroso, o sea, la ciudad más peligrosa del mundo. Del mundo. Pero, ¿qué pasó en Singapur? Se transformó las cosas por una persona. Y decía, fulano de tal, dice, fue la persona que empezó para transformar todo aquí Singapur. Ahora, dice, y qué bonita esa comparación. Ahora hay un presidente en El Salvador, Nayib Bukele, que también lo está haciendo. Y yo... Porque los conocen a nivel mundial. Y al escuchar yo cómo fue, cómo es la historia de Singapur, yo, cabal, qué bonito. Mire, cuando venga Nayib Bukele, este ahí donde está usted sentado, ¿me entienden? Claro. Solo me acorda de usted, y le voy a decir, ahí hay un candidato en cambio democrático en San Salvador Este, que tiene gran parecido con ustedes. Si usted me lo permite, señor presidente... Ya nos conoce. Pues por eso, si usted me lo permite, pues, me gustaría entrevistarlo a los dos, pues. Él como candidato alcalde, y usted como candidato a la presidencia. Se va a dar... No, pues el presidente es el presidente. ¿Sabe por qué? No, pues por eso, pero... Y eso no es, no es, como digo, idolatría o fanatismo, pero que mire... No, no, es la realidad. No, no, es la realidad. O sea, de verdad, mire, yo con mi esposa estuvimos a punto de irnos del país, y suelo dejar nuestros negocios aquí, ¿por qué? Porque estaba fregada la cosa. En el momento que el político, o que el gobierno, mejor dicho ahí, se aliaron a los delincuentes, ¿qué oportunidad teníamos? Era puro negocio, ¿eh? ¿Qué oportunidad teníamos? No teníamos oportunidades. Y ahora resulta que ahora sí. Y yo, no, o sea, tenemos un buen presidente. Y no es que yo le esté echando flores, y flores, flores, como tanto... Y eso que usted no es del partido de él. Exacto, ¿por qué? Porque yo digo, yo me considero afín al presidente Nayib Bukele. Pero no, oiga bien, pero no a los parásitos que están ahorita gobernando bajo la bandera de Nuevas Ideas. Porque Nuevas Ideas fue un buen proyecto. Muy buena comparación. No, y escuche bien. Excelente. Oiga bien, Nuevas Ideas es un buen proyecto. Y aquí a veces digo, fue un buen proyecto, pero digo, la verdad es que no es que haya sido, porque podría ser todavía un buen proyecto. Es que es cierto. ¿Por qué? Porque el plan, si usted mira de los estatutos y de todo, es bonito. El problema es que es lo que pasó, como lo que yo sé, pero digo, se dejó meter a chiche y telepate, que de los partidos, de los demás partidos tradicionales, saltaron para ahí. Y esto me obliga a usted a decirle lo siguiente, ya se lo he mandado a decir al señor presidente. Si yo fuera Nayib Bukele, ese que atrevido, eso llama ser atrevido. Yo definitivamente no estoy casado con nadie. Sí, claro. Y si son señalados de corrupción, yo ya los hubiera apartado del gobierno. Totalmente, sea quien sea. Sea quien sea. Y si están señalados, le afecta a la imagen de él. Pero ya vamos para ese camino. ¿Por qué dice eso? ¿Sabes por qué? Mire, el problema es ese, mire. Acuérdese, bueno, mi papá siempre dice que acuérdate que Roma no se hizo en un día. Acuérdese, todo es un proceso. Y sacar la corrupción de antaño, se podría llamar que vi, corrupciones antiguas. O sea, usted está hablando de que ex-areneros, ex-FMLN están en Nueva Ideas. Claro, obvio. Hasta podría mencionarles nombres, pero por respeto. No haga, no déjalo. Tal vez no nombre, sino que cargo, vaya. No, 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 porque mire, mire, y aquí hay una cosa. ¿Y a qué se refiere? Mire, en este país difícilmente podemos encontrar a alguien que no militó en ningún partido. Usted pudo haber sido del frente o pudo haber sido de arena. ¿Verdad? O sea, usted pudo haber tenido alguna afinidad. O sea, y eso es válido. Pero, ¿qué es lo que digo? En este país lo que necesitamos son ciudadanos que amemos nuestro municipio, en este caso, o nuestro país para transformarlo. En el momento que usted venga... No solo es un solo municipio, sino cuatro municipios. Pero ahora va a ser un solo municipio, o sea, Zapadorece. En el momento que usted viene y usted se vuelve presidente. Tal vez para usted, pero la gente va a ser siempre Tonacantepeca, Tonaca y San Martín. En el caso suyo, póngale que usted ahora es presidente. Y usted dice, bueno, ahora voy a solucionar las cosas que el pueblo necesita que se le solucione. ¿Cómo podría venir inversión? Por eso hay que ser uno listo. Oye, ¿usted cree que no le va a tocar lo mismo ahí en San Salvador? Es titánico, hermano. Claro, pero mire. Es el segundo municipio que va a ser más grande. ¿Y sabe usted qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, lo están comenzando a hacer. No, claro. Y va a estar muy bien. Es el segundo municipio más grande del país. Sí, sí. Con alrededor de unos 700 mil habitantes, ¿va? Esos cuatro municipios. Sí. ¿Me entiendes? ¿Le gustaría algo? Un amigo mío, y eso parece que se lo comentó en la entrevista pasada. Un amigo mío me dice, José Fad, ya te diste cuenta, me dice, que van a ser cuatro municipios. Y yo contento con mi esposa. Va, va a ser los cuatro municipios. Qué bonito. Y yo, ya te dice, sí, hijo, yo estoy contento. José, me dijo, son cuatro municipios. Y me dijo, con que un municipio era un problema, me dio otra palabra, pero con que solamente un municipio era un problema. Ya está aprendiendo, va. Es un problema, me dijo, y ya no digamos cuándo. No, el problema, ¿sabes cuál es? El problema va a ser para los parásitos que están ahorita, porque esa gente no va a dar más con que no ha podido con un municipio que se llama hilo pango, o se cree que va a poder con cuatro. Vaya, ve, ¿qué le estás refiriendo? ¿Qué le costaba decir, mire? No, no, pero a él sí lo puede mencionar. Pero mire, ¿por qué le menciona usted eso? Porque es la realidad. ¿Qué nos va a, mire? Aquí a veces dice que va a llevar a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la fica Chantecuan, en su hilo pango. Y va a llevar unos globos aerostáticos. Porque el turismo, y yo, sí está bien, pero es que mire, los ciudadanos necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Está bonito ir a bailar. Como por ejemplo, pagar menos impuestos. Pagar menos impuestos. Eso sí le ayuda a usted. Claro, por supuesto. Que si usted va a arreglar su casa, que no sea un motivo como que usted está pecando, por llamarse así, que hay que verlo mal. Porque si usted quiere levantar la segunda planta. Y ponerle un montón de trabas y que mordidas y un montón de cosas. Y los empresarios, mire, yo he estado en reuniones con empresarios. Mira, José Fáil, me dice, solo te pedimos algo, que no hayan tantos trámites que hayan. Eso, eso. Facilitar los trámites. Facilitar los trámites. Y yo me pregunto, como empresario, y que no es un beneficio que se le está dando a la municipalidad. Y por eso que yo digo, nosotros ya estamos trabajando de la mano con empresarios, que son los que nos están financiando. Pero qué porcentaje, señor. La mayoría de los empresarios está entre Sollapango y Hilopango. La mayoría está en Sollapango. Seamos claros. Ahí está la mayoría de las empresas. Y en Hilopango también hay empresas. Bueno, prácticamente podríamos decirlo, como usted lo dice, Sollapango e Hilopango. Porque también en los otros municipios también hay. Lo único que parece que en Tonacatepec, yo creo que hay como una empresa. Pero fíjese bien, en estos dos municipios que usted mencionó ahorita, da, o sea, para trabajar con los empresarios. Y le voy a decir algo, los empresarios están como ellos motivados, y eso es algo que nosotros lo estamos logrando. Los empresarios ahora, desde que ellos vieron que nosotros estamos haciendo obras, han venido y dicen, José Fá, te queremos aportar. Son obras simbólicas, obviamente. ¿Las que nosotros hacemos? Sí. ¿Cómo mira usted iluminar a una comunidad entera? ¿Eso es simbólico? Estamos hablando, bueno, no es este impacto social, esa es otra cosa. ¿Y le podemos mencionar el nombre a la izquierda? No, mencione el nombre. La, la, Duarte Meléndez. Ah, vaya, ¿cuántas lámparas? Solamente ahí pusimos como unas 40 fichas lámparas. Oye, ya, 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 ya salgo. Es una, es una, es una comunidad que estaba a oscuras, acechada por pandilleros. Además de. Además de. Y ahí había colado clandestino, solo relajo. Ahora bien, ¿qué le digo con eso? Y así le puedo mencionar otra, otra, otra. Ya, ya, me la mencionas cuando volvamos después del corte. Perfecto. Amigos televidentes, estamos conversando con Josafat Benítez, Josafat, Eva, Josafat Benítez, candidato a alcalde de San Salvador Este del cambio democrático. Así que, por favor, no nos cambien, que ya regresamos con este candidato de lujo que estamos conversando aquí con ustedes, presentándoselo. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por seguir en el programa número uno de entrevistas políticas. Estamos conversando con un invitado de lujo, Josafat Benítez, candidato a alcalde de San Salvador Este, por el cambio democrático. Realmente es un candidatazo. Es un candidatazo, es figura nueva, está joven, muy parecido a Nayib Bukele, hasta la forma de peinarse, no vean ustedes. Entonces, cualquiera puede confundirla. No, creo no. Sí, cualquiera, ¿cómo no? Se confunde, la barba, el pelo, todo, pues diría así. Pero fíjense en una cosa, yo le digo a mi esposa, mira, pero yo no siento que me parezca, y se lo digo así, sin mentirle, yo no siento que me parezca. De lejos sí se parece mal. Bueno, ahí... De lejos sí se parece. Pero la barba, yo la tengo ya como hace como 15 años, más o menos. No, pues por eso, pero... Antes me lo opinaba de lado, y luego me lo opinaba para atrás. Desde que conocían ayer, hermano. ¿Perdón? Desde que lo conoció. No, está bueno. Pero mire, pero la verdad que, para mí, créanme, que no es algo que yo... No, no me parece. No, es que es un orgullo, la verdad, porque yo, bueno, sea el mejor presidente. En la historia, yo diría que la historia de El Salvador, primero, porque está joven. Segundo, porque es inteligente. Tercero, porque es astuto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Cuarto, porque viene de cuna, no de cuna de pobre, de pérrimo. No, pero eso es lo de menos. No, ayuda mucho. Ayuda mucho. No, me diga usted nada de lo contrario, porque ayuda mucho. Entonces, el que tiene, no tiene necesidad de robar. Buenísimo. ¿Me entiendes? O sea, y el que no tiene, y llega a tener, loco se puede volver. Como la de Fidapango, tanto que hay. Por eso, va. Entonces, igual con los expresidentes, o sea, sin mencionar nombres, ya con solo decirlo, ya les digo bastante. No, claro. Entonces, eso es un fenómeno que se da cada 100 años, señor presidente Bukele. Lo invito, va a ser precandidato ya después del 1 de diciembre. Aquí va a estar Café con Pan para que usted venga, y si usted me permite, invitamos a Josafán Benito. Está mucho. Para que esté también aquí, pues, por lo menos en un segmento de la entrevista que yo le pueda realizar a usted. Así que, bienvenido aquí a Café con Pan. Esta es su casa, señor presidente, como es su casa, señor Josafán Benito. Gracias. Benito, Café con Pan, Canal 67, es de pensamiento, tenemos libertad de expresión, creemos en la democracia y creemos en la, damos apertura a todos. Son 13 partidos, creo que solo 12 o 11 están participando, todos los candidatos son bienvenidos e invitados. Claro. Es cuestión de que agendemos, eso es todo. Buenísimo. Por eso es que tenemos dos horas, probablemente aumentemos una hora más en el momento electoral, que es que salgan tres entrevistas en, puede salir una en la noche, no sé, me estoy adelantando quizás. No, y sería bueno. Sí, porque por la demanda que hay, por la demanda que hay, están invitados los de nuevas ideas, pues, todo el mundo, los de arena, los del frente, los de cambio democrático, los de todos, pues, todos. Entonces, pero hablar con gente nueva, gente innovadora, imagínese lo que me está diciendo, 45 dólares, pero te pida que cheche comprar 40 dólares. No, pero eso que lo hemos hecho con los mismos empresarios. ¿Por qué? Porque cuando, vaya, antes que lo hacíamos con fondos propios y costaba, pero cuando los empresarios del municipio de Suyapango, vieron ellos que nosotros sí estábamos haciendo obra en pro de la gente, claramente, José Fá, te queremos apoyar, así declaradamente. O sea, no lo llegó a usted a buscar. Fíjese que nosotros tenemos esa gran bendición, que a ningún empresario, y lo digo aquí públicamente, y aquí hay varios que me van a ver, a ningún empresario hemos nosotros tocado puertas. Ellos mismos, es que se dan seguros. Pero usted está conectado con alguien, digamos, con la familia Bukele o algo así. No, 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 mire, somos, somos, somos ciudadanos, verdad, que amamos nuestro municipio y ahora en territorio ya amamos hasta la gente. Pero, fíjese bien, le voy a hacer una pregunta para que usted se comprometa con la población de Soyapango y de San Salvador Sur, perdón, San Salvador Este. Esas licencias de 500 pesos se compromete a revisarlas y a ver si que se pueden llegar a como estaban antes o quitarlas de ser posible ante la población de San Salvador Este. Fíjese bien una cosa y eso es que lo digo con propiedad porque, o sea, nosotros tenemos reuniones constantes con emprendedores pequeños, grandes y hasta de los más grandotes y todos están dispuestos a pagar impuestos, todos. Sí, claro. Todos, pero impuestos justos. No son justos los que están actualmente. Y no, ¿y cómo va a ser justo eso? Póngale que, y que usted vende, tiene, le voy a poner un caso que, verdadero. Está una señora en la Colonia San José en la entrada de un pasaje. Mire, hasta la modulación de la voz parece a la de Bukelefi. ¿La qué? Su voz, el timbre. No va a decir eso, no va a decir que... Es que no es por estar idolatrando, señor, es la verdad, hombre, y la verdad os hará libre, no dije nuestro señor Jesucristo, pues la Biblia, claro que sí. Pero fíjese bien, estaba esta, estaba otra persona en la entrada del pasaje, con una mesita, sencilla la mesita, que era de las cosas que tenía, tenía que ver como tres sopas maruchán, una cajita de consomé y tenía otras como de champú, cositas así, a lo más, eran como unos cinco productos nada más, y llegamos nosotros a ver de lo de una cárcava y llegaron de lo del can, llegaron de la gente. ¿Usted tiene la capacidad de esa cárcava? ¿Perdón? ¿A arreglar cárcavas? No, no, no. Digo yo, gestionar pues. Bueno, ya la vamos a tener, pero fíjese bien, vaya, incluso gestionar cárcavas, ese es otro problema que tenemos y los pangos. Ya vamos a hablar de las cárcas, termine con la señora. Buenísimo, va, viene, viene ella y Aarón casualmente de los del can, con los despacios públicos, así, agresivamente, vaya, vamos a medirle aquí, que no sé cuánto, no, pero yo, pues ya les pago, sí, pero ahorita es orden, vine yo, y demitido, mire, no le cobren, ay, pobrecita, es solo una mesita la que tiene, y resulta que viene de la chera que andaba con ellos, bueno, si quiere vaya a ponerle queja a la alcaldesa, en ese entonces todavía estaba libre. La ex novia de Soyapango. Exactamente, mal dicho, novia de Soyapango, pero fíjese bien, resulta que viene ella y yo, bueno, qué mal gusto de Soyapango. Sí, no, no, es comercial, es comercial. Resulta que nosotros fuimos a ver la carga y cuando regresamos, ya se habían ido ellos ahí a medirle a otra persona, resulta que yo le mire y allí, ¿qué pasó? Miren, aquí está un jodido, ¿cuánto? Me va a tocar pagar 17.85, algo así, 17.85, ¿sí? ¿Y solo por ese pedacito? ¿Mensual? Al mes, al mes, 17.85 mensual solo por ese pedacito, o sea, 20 dólares, lo que se hace, le hace más fácil a un empresario que le llama grandecito, pero a una señora que tiene una mesita, lo mucho era quizás de unos 85 centímetros. Es una injusticia. Es una injusticia, ahora, ¿cuál es la capacidad de pagar de la señora? Póngale usted que tres dólares al mes. Sí, y ella lo puede pagar y le estamos ayudando. Cinco, tres dólares, ¿sabe por qué? Porque lo que necesitamos es la prosperidad de la gente. Claro. Y, ah, pero José Fárez no va a haber para hacer obras. Trabajemos con los empresarios. No solamente... Mire, aquí está Milagro Navas y le voy a mencionar el nombre, que es una persona de un partido que todo el mundo que le hace feo. pero es muy famosa la señora. Pero la señora es buena. Sí. Y le gustaría algo. Bueno, las cuestiones de las obras. Claro, ¿qué dijo ella? Una vez, uno tiene que trabajar en total acuerdo con los empresarios. Es que ese es el éxito. ¿Para qué? Para traer el progreso a nuestro país. Ese es el éxito. Claro. Y ese es el mismo éxito que también trae de los de Singapur. Fíjense, que ellos querían hacer algo ahí, pero luego que dieron más chance para que empresas internacionales llegaran, fue prosperando más. Es lo mismo que está haciendo el presidente. Pero bueno, pero lo que pasa es eso, miren. Los ciudadanos estamos dispuestos a pagar impuestos, sí. Pero impuestos justos. Es correcto. ¿Verdad? Los empleados municipales están dispuestos a trabajar mejor, pero que se les pague bien. Pero es de optimizar recursos. Es de optimizar recursos. ¿Por qué? Porque incluso, si tocamos ese tema, ahí va a haber usted un montón de sueldos. No, un montón de activistas. Un montón de activistas. Un montón de activistas que no hacen nada. Hay un área que se llama el de los, ¿cómo se llama? Promotores. Ah, promotores sociales. Los promotores. El promotor, ¿cuál es el cargo o el trabajo que él tiene que hacer? Gestionar proyectos de la zona de con la municipalidad. Es lo menos. ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve un promotor para andar de chambroso? Y lo veo aquí claramente de chambroso porque cuando nosotros hemos llegado, incluso ahora estuvimos en Apulo y allá andaban unos que eran de no sé qué cosa ahí tomándonos fotos desde lejos. ¿Por qué se confundió que pensó que era un tele? No, porque ellos saben bien que somos otros porque nuestros carros ya los tienen ellos controlados desde nomás entramos hasta cuando es que nos vamos. Cambie de carro, Chipe. La cosa es que no hay otro, ¿cómo hacemos? Pero, 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 pero el problema es ese que utilizamos los recursos de la municipalidad para cosas que no son innecesarias. Que son innecesarias. Yo creo que esos son signos de debilidad. Pienso yo. Hoy hablemos de las cárcavas y hablemos de las canchas y hablemos de lo que usted ha hecho. No de lo que va a hacer sino que de lo que usted ha hecho. Bueno, de lo que yo, mire, pues sí, porque lo que vamos a hacer sí, sí, me pica de la lengua por hablarlo, pero, además ya lo asesoraron que dieron que no va. ¿Verdad? Buenísimo, mire, con lo de las cárcavas nosotros quisiéramos tener ya el poder como para solucionar una cárcava porque una cárcava es un problema que a usted le está afectando hasta en su patrimonio y esas cárcavas las tenemos en Islopango, Sollapango, San Martín, en un montón de partes. Fíjense, ¿por qué? Y las cárcavas se forman por muchas cosas que hay que verlo también y es otro problema también. Pero fíjense, gestionar para hacer una, 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 reparar una cárcava, eso se puede hacer. Es que se debe de hacer. No es que se puede. Se debe, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no les interesa. No, o porque no saben. ¿Y cómo que un alcalde no va a saber? Mira, ojo vemos y corazones no sabemos más. O sea, dígame, perdóneme, no todo lo que brilla es oro, ¿me entiende? No todo lo que brilla es oro. Pero fíjense, se puede gestionar, mire, está el país de España, bueno, un montón de países que ellos están con las puertas y se los estoy diciendo porque, bueno, no va a ser que hable de más, ¿verdad? Pero mire, que ellos quieren apoyar a El Salvador, que ellos quieren apoyar a los municipios. Usted se compromete a hacer todo eso, eso es más. Mire, 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 y aquí a veces lo dije, o sea, yo aquí vengo a hablar como lo que mi abuelo siempre dice, usted hable, hijo, cuando usted tenga los pelos de la vaca en la mano, aquí no voy a venir, ¿cómo le digo inventarle a usted? Que voy a hacer un puente para que conecte desde Ilopango hasta el otro lado de Ilopango. Es mentira. Es ridículo. Estamos hablando cosas que sí se pueden hacer. Yo no le voy a decir, le vamos a dar un bono a todos los ciudadanos que nos presente el recibo de luz, le vamos a dar 500 dólares mensuales. Es mentira. Es mentira. Pero eso es, de la cárcava es una cuestión ya más grande. Hablé de lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho usted en las canchas? En nuestra página Soy Apango Unido, ustedes que la pueden buscar, hemos arreglado canchas, iluminado canchas, comunidades enteras las hemos iluminado y ya tenemos proyectos para otras comunidades y lo voy a decir de aquí. Háblenlo. Del Arenal, es una calle que va a dar hasta el Arenal, ¿verdad? ¿Dónde es el Arenal ahí? Que conecta con todo Acatepeque. Ese lugar usted se va a encontrar cuando usted va, entra usted por la colonia Bosque del Río y usted cree que de ahí para allá está a tres minutos y no. Está como a 20 minutos de ahí para adentro. Y usted va a ver ahí solamente puro Montarrascal, Montarrascal, Barranco y todo eso. y cuando usted llega al río Las Cañas se va a dar cuenta que ahí vive gente digna, gente con sueños igual que usted y yo. Estamos hablando ya de Las Cañas donde hay un puente allá por Apopo. Estamos hablando de Las Cañas donde está el Arenal Las Cañas así se llama el Arenal Las Cañas. ¿Qué va a encontrar usted? Personas de bien. Y usted lo puede ver en nuestra página. Ahí usted va a ver el rostro de la gente. Mire, seríamos nosotros, tendríamos que ser nosotros quizás demasiado desalmados o animales o no sé cómo para uno no comprender la realidad de la gente. ¿Qué es lo que vamos a salir? Vamos a iluminar toda esa calle. Ah, es que esa calle le pertenece al empresario no sé qué. Hasta nosotros ya le pedimos permiso a ese empresario y nos dijo ilumine Las Cañas no hay problema. ¿Y quién lo va a creer eso? ¿Por qué le doy eso? ¿Por qué? Porque el empresario sí quiere aportar para el municipio pero cuando hay gente que se lo roba o para que me entienda bien ¿Quién no lo haga? No, no se lo haga porque se lo huevean Es que esa no es mala palabra. No es mala palabra. Buenísimo. Que se lo roban está freado. ¿Quién va a querer dar el piso? ¿Para qué? Hay que oír otra palabra. Se lo apropian indebidamente. Claro, se lo roban. Pero a lo que me refiero yo es que sí estamos haciendo un montón de obras. Llevamos a reparar un montón de calles que ya las tenemos. Pero usted está hablando a nivel general. Todo queda en el aire. Sí. Ahí está, que está siendo grabado. ¿Qué comunidades, señor? No, ya le dije. Está la Duarte Meléndez. Ahorita, bueno, en cuestiones de la cancha iluminamos una cancha a lo mejor a alguien le da envidia o le da cana de... por eso es que le digo a ustedes. Miren, las obras que hemos hecho son bien grandes. Y pueda llevar otras obras a otros lugares. Y lo estamos haciendo y bueno, invito a la gente si ustedes se conectan y ahí se ponen ustedes en la página de Facebook Soy Apango Unido ahí nos pueden escribir y estamos con las puertas abiertas para apoyarlos. Hemos iluminado la cancha de las Margaritas de la tercera etapa nos parece que cuarta etapa de la Margarita cuarta etapa que es la frontera con... Estamos hablando de que las Margaritas tienen cinco etapas. Que es frontera y con Ciudad Delgado resulta que nosotros iluminamos esa cancha es una cancha grande pusimos los faroles incluso pusimos unas lámparas solares y lo primero que pusimos fueron unas lámparas solares y llegaron de los de la alcaldía y los militantes que no piensan mucho Josafat las lámparas que ha puesto no sirve no sirve y yo digo esas son las lámparas porque en un solo día no va a usted cubrir todo todo un proyecto además no es irresponsable ahí dejen los que hablen al día siguiente vamos a llevar las lámparas que son para jugar fútbol y las llevamos iluminamos esa cancha esta es la otra cancha que está atrás de la iglesia católica de la Margarita siempre que la hemos cercado con la maya ciclón con la maya ciclón hemos hecho hemos puesto maya ciclón en la cima compostes de cemento perdón compostes de cemento no nosotros ponemos la estructura bien montadita ah vaya entonces mire o sea son muchos pero bastantes obras que hemos hecho en términos generales cuantas obras han hecho o sea así calculándolo y en cuanto tiempo mire llevamos ya casi un año y un mes después de estar trabajando porque nunca fue el propósito nosotros participar o sea no pensaba en ese momento que usted podía ser candidato no no la misma gente que lo pidió pero quizás llevamos quizás porque hemos hecho basurero o sea es una infinidad de obras que hemos hecho por eso es que invito a la gente métase en la página de facebook soy a pango unido y ahí está desde el primer basurero que hicimos en política le voy a decir en política yo he estudiado un poco y he aprendido también de mucha gente sabia política dice que para que usted lo conozca usted debe ser como hacer bulla dar a conocer lo que de verdad usted está haciendo buenísimo decirlo permanente totalmente pues verdad hacerlo de verdad yo hice esto yo hice lo otro y que se lo nieguen hagamos una cosa en la otra entrevista se las traigo vaya así incluso nosotros hacemos la foto y las pasamos claro incluso nosotros hacemos obras sociales con personas de cierre de ruedas que le hemos dado cierre pero esas cosas en lo personal tengo yo un pleito con el jefe de campaña porque me dice saquemoslas no le digo publiqué no es que tiene que hacerla pero en lo personal no debe de hacerla porque digo yo como yo voy a estarle sacando mire señor a la gente que le regaló ya vamos a terminar comida me voy a poner hay secretarios generales de otros partidos que lo están haciendo y lo hacen y lo viralizan en la red y usted por qué no lo hace no lo estoy regañando para nada y se lo agradezco debería hacerlo es un consejo debería hacerlo bueno se terminó el tiempo ya terminó ya todo son media hora dan ahora amigos que es evidente de verdad es bueno conversar con alguien un joven bueno que tiene muchas virtudes entre ellas parecerse bastante al presidente todo todo y no por alabar al presidente simplemente el presidente es el presidente pues va o sea no podemos engañar entonces definitivamente le digo café con pan es una entrevista que se le da la oportunidad a todos y sobre todo a las nuevas figuras que nos van a gobernar yo no tengo ninguna duda yo safad de que usted puede ganar la alcaldía de San Salvador no lo tengo quizás le doy usted dice un 80% probablemente de que gane si sigue así como está siguiendo pero todo lo que haga su mano derecha que lo sepa su izquierda en política así es hombre así es en política tiene que tiene que decirlo porque la gente se entere y sobre todo aprovechar las cámaras y sobre todo así que y cámaras nacionales pues porque este es nacional a la otra se las traigo bueno está bueno y si la gente lo quiere ver pues se llama soy apango unido más traiga su cama y póngala aquí hermano ¿me entiendes? ¿verdad? si de verdad entonces así ya no va a tener ahí la oportunidad de estar saliendo cuando entonces este es su casa muy amable así que amigo televidente finalizamos de verdad ya no hay tiempo y en serio yo siempre les envío un mensaje sobre todo cuando uno platica con gente tan entusiasta como como yo safad benítez que que quiero comprometerlo de nuevo gracias si usted gana tiene que venir a dar aquí claro la primicia aquí café con pan oiga por favor claro eso ya queda grabado ya comprometidos correcto entonces este pues yo siempre envío un mensaje de reflexión y este dice así el señor el señor le regale un día esplendoroso cargado de amor paz fe y salud dios los cuide josafat tiene la palabra ante los televidentes para que usted bueno 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 decir hasta pronto porque ya va a venir si bueno si bueno en la otra semana verdad pues con lo mismo que siempre determinamos que sigamosle pidiéndole a dios porque acuérdense que dios es el que quita y pone reyes y sabemos que dios nos va a poner en lo que es el salvador ese para transformar verdaderamente nuestro municipio en beneficio de ustedes los ciudadanos pero así que nada más pedirle sus oraciones y que le metamos ganas y que sigamos perfecto gracias por venir a café con pan su casa hermano muy amable café con pan en la casa de josafat benítez así que a usted amigo televidente gracias nos vemos a la próxima y que dios se digne en bendecir a el salvador hasta la próxima finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora o en el próximo lecita de esta estación de esta estación